Y entré por la puerta y lo que solo sé es que el alcohol de 43 ya no me deja ver La ceguera que me traigo es high level y mi cuerpo está hot como el gel Se desborda el bombo y la caja ya lo bordan, el destino de esta noche ya se nota En la pista está la chica que controla pero por la locura de su cintura y las caderas que me asombran Ya está ready, está steady, me pongo sucio como el osito Teddy Esta chica ya me tiene un poco crazy, basic, sé que si la bro va a ser tasty Ya está ready, está steady, me pongo a fritar como en una puta peli Esta party no salgo sin esa mami así que Prendela, pre-pre-pre-prendela que en la discoteca se pone coqueta así Prendela, pre-pre-pre-prendela y ya le da que le da así Prendela, pre-pre-pre-prendela que en la discoteca se pone coqueta así Prendela, pre-pre-pre-prendela y ya le da que le da Prendela, dile a que pegue que se ponga perra así que Prendela, tómala y dale con esas caderas que ya te arden Prendela, dile a que pegue que se ponga perra así que Prendela, tómala y dale con ese ritmo que ella solo sabe Eh, quiero pegarme, quiero llegar a la disco y romperla Quiero que el suelo tiemble, eso que se siente, el fuego latente, ardiente La mente se pierde, se pierde en mí, la chica me tienta, se fija en mí Sirve lo que siembra, es como Minerva, sabe lo que quiere y sabe prenderla Eh, que se queda pa' qué, que se queda acá porque quiere romperla Pégate, que se quiere mover, que te quiere palpar y te pide que bailes otra vez Que se queda pa' qué, que se queda acá porque quiere romperla Pégate, que se quiere mover, que te quiere palpar y te pide que bailes otra vez Que te quiere conquistar, dar, dar, dar Ya está, ready, está steady Me pongo sucio como el osito Teddy Esta chica ya me tiene un poco crazy Basic, sé que si la pruebo a ser tasty Ya está, ready, está steady Me pongo a flitir como en una puta peli Ya está, party, no salgo sin esa mami Así que, así que, así que Ya está, ready, está steady Me pongo sucio como el osito Teddy Esta chica ya me tiene un poco crazy Basic, sé que si la pruebo a ser tasty Yo, ya estaré lista, steady Me pongo a fritar como en una puta peli De esta party no salgo sin esa mami, así que Prendela, pre-pre-pre-prendela Que en la discoteca se pone coqueta, sí Prendela, pre-pre-pre-prendela, eh Ya le da, ¿qué le da? Sí, prendela, pre-pre-pre-prendela Que en la discoteca se pone coqueta, sí Prendela, pre-pre-pre-prendela, eh Ya le da, ¿qué le da? Prendela, pre-pre-prendela Dile a que peque, que se ponga perra, sí Que pré-pre-de-la, tómala y dale Con esas caderas que ya te arden Prendela, dile a que peque, que se ponga perra, sí Que pré-pre-de-la, tómala y dale Con ese ritmo que ella solo sabe Gracias por ver el video.